¿Qué? ¿Qué? ¿Todo eso? ¡Oh! ¡Qué maldito! ¿Te recuerdo que a mí es que pongas el Spotify y te salta el copio? ¿En serio? ¿Te acuerdas que te metí en el Spotify? El directo pasado estuve con el Spotify y no me han hecho nada. Voy a escuchar. Voy a escuchar. Eric, ¿se escucha música en mi directo? Ufff. Estaba... yo no sé. Voy a escuchar. Ahora vengo. Me voy a poner no copyright songs. Vamos. Es verdad, es que no se puede escuchar música en YouTube. Eric, ya inicia, ¿no? Bueno, a mí me la suda, que me va, ¿no? Me la suda. Yo no quiero. Ahora, ahora ¿no? Te voy a banear, te voy a silenciar. Tú baneame, tú baneame, tú banea. Me dice si se da, ella vine conmigo tal vez quizás, y no sé por qué insistes tú. Diles a mi medio loco, tú me dices si se da, ella vine conmigo tal vez quizás, y no sé por qué insistes tú. Vamos a por ti. Yo voy aquí y tú aquí, ¿vale? Yo voy a ir donde está. Yo voy ahí. Sí. Deseo te escuchamos. ¿A ti no te bajas los FPS? Ah, vale, pensaba que era por el software. ¿Te has instalado el software? No. Instálátelo. Sí, hombre, para mí me bajas a 30. Sí, te bajas a 30, pero luego con el late te vas a 120 estable. ¿Y dónde también? No. ¿En un late de 50 personas? Sí. Ah, vale, pero entonces... Ya tengo Wolverine abajo. ¿Dónde? No sé de muchos pasos. No, pero eso es todo mudeo. ¿Ha caído gente? No. Ten cuidado que no te vean por las patas, ¿eh? Un poco. HALLESOS. ¿Ya? Está borracho que canta el otro. Yo me voy a hacer el cantante. Yo voy a triunfar con el autotune. Todas vez son una pava que se pone a cantar en un concierto que no sabe ni cantar, y luego en las canciones se canta muy bien. Una pava, no me acuerdo. Creo que era la de dentro, la de esa hora. La del desmo No, esa no es, esa no es Era una pava, era una pava que cantaba una canción Super mal, con gallos Como es que yo me voy a cantar una canción con autotune Lootea todo lo que falta, Joaquín, yo voy a lutar esto ¿Sabes quién es el Mogad? ¿Qué? ¿Sabes quién es el Morat? Si ¿Sabes quién es el Beny? No Creo que me ha tocado Beny ¿Qué te has tocado? Mira Todo Mi mente está inquieta Tira que está inquieta No hay problema, estate quieto No quiero que al final te sorprendas No te controlas y bebes Pasan cosas que no deben Y luego hablas como un bebé cuando te sacan lo que te puedo Y pa' que te sellao igual que ese sella tu boca Solo hablan de kilos pero en verdad un parco El Pobre busca un poco y el rico quiere más El rico quiere más Somos los guerreros El 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 Toco En El El en el hotel nos vemos luego y me dices tal el puto que es el mío anda Esquivándola con los pinos Los pocos que van de azul si vienen Me detienen por parte El dinero te ha cambiado loco Tú no eras así El dinero te ha cambiado ahora tú te crees MC Viví a medio propio ¿Me escuchas? Si Ah ya está Puto mando, me voy a tener que comprar uno Sube Le voy a meter un clip al mando Me voy a meter un strike en Youtube Me van a meter un strike en Youtube Bueno No hay más míticas en el competitivo Sí Sí que hay, pero las de parque Me llevo ya las impulsas, ¿vale? Vale Qué pesada, eh No hay más míticas en el que viene Ven, corre Vamos ahí Vale, Warlord No tengo una llena de mierda Vale, Warlord No hay más míticas en el que viene No hay más míticas en el que viene Seguí a un botón No hay más míticas en el que viene Que conmigo era la noche infielo unido en tu cupila Quiero tomarme contigo mi chupito de tequila Yo sé que yo era el tequila, no la aproba de mi vida Baby tú y yo Baby tú y yo Vamos a irnos para lanzarlos Yo en bazooka de ventas Llevártelo Que el resto nunca debió terminar Que yo eras el loco, tú y mi otra mitad Tanta botella de rojo Y coja un coche, ¿vale? Vale, coja un coche y venga Vaya, yo me he salido Voy a pillar el after Mejor que es para navidad Ahí para... para operar El after y un monitor Y un monitor de 4 horas Y un monitor me lo compré yo No yo también me voy aリ Yo me lo he salido Pero yo en verano si me hiciste Pero yo me le he salido ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Todo ha caído un tío, ¿eh? Eh, ¿no hacemos? Eh, ¿no? ¿Tiro la cabeza? No, 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 no se puede pelear. ¡No, no, para, para! ¡Piarte! ¡Y vamos para abajo! ¡Márcame en el ejército! ¡Ultra para abajo! ¡Vecha botonito! ¡Veo Franco! ¡Ya tienes esto! ¡No puedo, joddy! ¿Tiene parate Franco? Sí. ¡Y ya! ¿Llevas en lanzavendas? Sí. Vale, pero ya está, da igual. Llevas en lanzavendas. Vale, da igual los flashes. ¿Me puede estar algo que pueda dejar por el bazooka? No, no, no dejes el bazooka, en mi caso. Es más importante que hayas el bazooka que los flashes. No, 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 no. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. No, vale, vale. Que si solo tenemos 12 balas... No, es verdad, solo tenemos 12 balas. No, tío. ¿Nos plantamos aquí? Hacemos un triplish aquí. Hacemos un triplish aquí. Yo... 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 Yo construirlo, ¿vale? Vamos a poner a prueba tu concentración, porque te vamos a hablar... Vale, nos quedamos hacia abajo también. No es muy malo. Listo, lo que ven es que son puertas. Pica, la punta sin querer, mi Dios. Pues si ves que hay alguien y podemos picar, picamos. Estás bien. ¿Verdad? ¿Si te haces concentrado y estás pensando en el tiempo en el tiempo que quisimos estar... Y hacerme la carabalajera? Es normal, solo. Yo van y homenaje. Cuele por fuera. Mejor por dentro. Ey, nadie nos olvidó. Lo tuyo sabemos lo que haces en el trabajo. Pega al polo también No pongas polo, ni nada Bueno, sí, polo, polo Pongo polo ¿Cuánto me dan tiene? De 300 ¿Qué has dicho, Eric? ¿Y tú? Yo de metal Yo de 200 300 214 214 Te hago split Vale No, pero es que el que he roto subió a Joaquín Vale, vale, me igual Vale, si quieres te hago split, pero... No, 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 no Ya está, Joaquín, que ya cierra la zona y... Vale, sí, sí, sube, 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 sube No, no, no se cerraron en la mitad, eh Por eso, por eso, sube, sube Me ha dado mal el WC No, para, para Ayúda, Joaquín, no quedó mucho aquí, baja Tengo unos tres pisos, eh. ¿Qué tal? ¿Haciendo más rifles arriba? Sí. ¡Para, para, para! No, pero aquí ya está. No, 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 no. No, 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 no. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba el suyo! Vale, voy contigo. No, 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 no. Sí, sí. No, 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 no. Pará, 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 pará Pará, pará Vaya vistas tengo desde este cono, Eric No, no, pará, pará Pará, pará 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 Ehh, hay uno con aimbot, Joaquín. ¿Cómo que hay uno con aimbot? Porque acabo de bajar en un sitio y ha disparado a la pared, donde estaba yo, de abajo. Sobre todo que no interfiero de esto, eh. ¿Están picando? No. ¡Eh, Eric! ¿Puedo hacer tax ahí? ¿Ella me hace tax? He visto un pavo aquí. Mira, donde yo te marqué hay más gente. Ven, sube. Porque aquí hay gente. Sube, sube, aquí se pueden dar más tarde, mira. Ah, nos ha ido el pavo. Ahí, ahí, eso, ahí. Ahí, ahí, eso, ahí. Ay, mira, ahí, ahí, voy, Fieri. ¿Puedes ir a la pincar o a la derecha? ¡No, no, no!